Far Axis Games nos trae un remake de lo que algunos consideran uno de los mejores juegos para PC de todos los tiempos. Nos referimos a XCOM Enemy Unknown, reimaginación del clásico XCOM UFO Defense de 1994. Los extraterrestres han invadido la Tierra y el Consejo de Naciones ha decidido activar el proyecto XCOM, del cual tú estás a cargo. El juego se divide en dos partes. En una controlas y administras una base tecnológicamente avanzada, donde entrenarás a tus soldados, realizarás investigaciones científicas como autopsias y de armamento. Aquí tomarás la decisión de a qué naciones ayudar y elegir entre las recompensas que éstas te ofrecen, aunque debes tener cuidado de que el pánico no se difunde en las regiones que hayas ignorado. La otra parte del juego consiste en controlar a tu escuadrón en un combate de estrategia basado en turnos, donde deberás cumplir con diversos objetivos y enfrentar cara a cara a la invasión alienígena, eligiendo entre moverte, cubrirte y atacar al enemigo. Si un soldado muere en combate, no podrás utilizarlo, ya que no existen vidas extras en este juego, y eso te obliga a tomar mejores decisiones. Esa tensión de estar detrás de los pasos de tu enemigo es lo que hace al juego tan adictivo. XCOM Enemy Unknown es un juego de estrategia bastante accesible y de muy buena calidad. Se encuentra disponible ya para PC, Xbox 360 y Playstation 3. Me convierto en marciano, oh, 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 no sé ni cómo me llamo, oh, 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 a veces no puedo ni dormir, oh, 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 el marciano me encuentro chis. ¡Gracias!